Música Yo creo que vamos muy bien, es impresionante estar arriba y mirar el paisaje total de la obra. Allá vamos a terminar con una altura aproximada de 55 metros. Son dos inmensas columnas, una en el lado occidental y otra en el lado oriental, sobre la que va la parte de lo que se llama el puente atirantado. Después de esos tramos ya siguen unos puentes más convencionales, tanto al occidente como al oriente. En total se van a generar 15 kilómetros de, como si tomáramos cada carril, 15 kilómetros de vía. Tenemos una cantidad de espacio público y condiciones de movilidad extraordinarias, porque por ejemplo al fondo va a haber un intercambio de tres niveles, sobre lo que llamamos el lote de los guayabos. Aquí en esta parte habrá orejas para abordar con facilidad la regional hacia el sur y hacia el norte. Una inversión total de 120 mil millones de pesos. Esta ciudad se la merece. Esta ciudad se la merece.